Mucha lluvia. Es la proyección que expuso el Instituto Meteorológico Nacional este miércoles 23 de marzo. En este momento, nuestra región está en etapa de transición y para finales de mes se espera el inicio de la época lluviosa, con un adelanto con respecto a lo normal. En cuanto al inicio, las fechas son estas que están acá, se puede estar dando para el Pacífico Sur entre el 27 y 31 de marzo, como se puede ver en el mapa, mapa de la izquierda, Pacífico Sur, que es la parte de abajo. Estas proyecciones es que tendríamos un adelantamiento de una semana, es decir, que todas estas regiones estén adelantándose en relación a la normalidad. Para el mes de abril, como se ve en azul en el mapa, se espera una buena cantidad de lluvia para nuestra región. Pacífico Sur, si está proyectando un superávit, que puede estar teniendo entre el 10 y el 30 por ciento. Para mayo no varía mucho, únicamente el Pacífico Central pasa a tener, o se le está proyectando un superávit similar al del Pacífico Sur, lo demás se mantiene igual. Con estos panoramas, la Comisión Nacional de Emergencias pide desde ahora precaución a todas las personas y la atención de los comités municipales de emergencia. Prepara un plan de contingencia, lo comunica, refuerza con los comités municipales de emergencia todos los aspectos que tienen que ver con la logística, con la preparación, un poco con el modelo de alertas y también desde la perspectiva institucional en lo que nos corresponde a los procesos de recuperación y reconstrucción que tienen una orientación hacia reducir los impactos de los eventos futuros, también no reconstruyendo la vulnerabilidad, pues hemos generado acciones importantes. La región Brunca es la primera en ingresar a la temporada lluviosa y la última en recibir la época seca.